El Perú reitera que continuará apoyando al bravo pueblo venezolano en su lucha por la democracia y por la libertad. La verdad es que nos extraña mucho, Presidenta, el cambio de postura que ha tenido este gobierno en relación a la dictadura del engendro de Nicolás Maduro. Continúan las malas noticias para Corina Machado y el prófugo excandidato presidencial de Venezuela, Edmundo González. Esta vez, el propio presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancen, señaló que el régimen de Dina Boluarte nunca reconoció a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. En una entrevista cedida a Latina Noticias, Adriancen afirmó que no existe ninguna comunicación del Estado peruano respaldando al líder opositor venezolano, Edmundo González. Ello, a pesar del reconocimiento que el defenestrado excanciller Javier González Olaechea brindara a González Urrutia el pasado 30 de julio a dos días de las elecciones en Venezuela. Que la señora Corina Machado, el señor Edmundo González, el verdadero legítimo presidente electo de Venezuela. Nosotros hemos pedido que se haga un reconteo, como en Brasil, Colombia o México, porque creemos que eso debe hacerse dentro del marco de transparencia del proceso electoral, señaló Adriancen. Además, lamentó la orden de captura contra Edmundo González, dictada por la Fiscalía venezolana. Asimismo, reiteró la necesidad de que el régimen chavista permita la participación de observadores internacionales para garantizar la legitimidad del proceso. Adriancen también señaló que el régimen de Boluarte viene trabajando para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela, pero reconoció que no serán reestablecidas en el corto plazo. Lo que sucede en Venezuela reviste una gran importancia para nuestro país. Gustavo Adriancen, el converso, es el segundo ministro de Boluarte que en menos de una semana ha tratado de marcar distancia con la insostenible farsa de que Edmundo González es el electo presidente de Venezuela. Días antes, luego de ser nombrado como canciller, el diplomático Elmer Schiller sorprendió a tiros y troyanos con su postura antiintervencionista. Señalando que los problemas de los venezolanos deben ser solucionados por los propios venezolanos. Las declaraciones del flamante reemplazo del energúmeno Javier Olaechea al frente de la Cancillería puso los pelos de punta a una de las derechas más recalcitrantes de la región, que rápidamente emprendió una brutal presión mediática y política en contra del recién asumido canciller, incluso uno de los congresistas más fascistas, exigió su presencia en el Congreso para explicar el supuesto giro de la política exterior del Perú respecto a Venezuela. En lo que respecta a Venezuela, quiero enfatizar nuevamente que no hay ningún cambio de giro. No hay ningún cambio de giro. Finalmente, la orquestada presión rindió sus frutos y en las últimas horas el canciller Elmer Schiller señaló que no hay ningún giro en la posición del Perú respecto a Venezuela y denunció que hay evidencia de graves irregularidades en el proceso electoral del pasado 28 de julio y que el Perú no reconocerá dichos resultados. Las que ya hemos por demás denunciado. No reconocemos por ello esos resultados. Además, rechazó la orden de aprehensión emitida en contra de Edmundo González Urrutia, ya metido en el papel del negacionista y energúmeno González Olaechea, el nuevo canciller del régimen de Boluarte, que carga sobre sus espaldas el asesinato de más de 70 personas, cínicamente, dijo condenar enérgicamente las detenciones arbitrarias y la persecución política contra aquellos que se oponen al régimen de Maduro. Asimismo, condenamos enérgicamente las detenciones arbitrarias y la persecución política que sufren nuestros hermanos venezolanos, en particular aquellos que se oponen al régimen de Maduro. Venezuela vive ahorita en una dictadura y eso tiene que quedar bien claro. El desconocimiento a Edmundo González como presidente electo de Venezuela por parte del premier Gustavo Adrián Zen nuevamente ha puesto a rabiar a los machadistas y edmundistas peruanos. Dicen que en pocas horas o en pocos días van a consumar el fraude en la mesa y nosotros les decimos que no vamos a aceptarlo. Entre otros personajes de la fauna política, la propia Keiko Fujimori ha salido a reconocer a Edmundo González. Como presidente electo del país llanero, mediante un comunicado, la hija del sentenciado criminal Alberto Fujimori ha condenado además la tibieza del presidente del Consejo de Ministros y el canciller de DINA sobre Venezuela. Condenamos persecución política de la dictadura izquierdista enquistada en Venezuela. Fuerza Popular condena enérgicamente los grotescos actos de persecución política orquestados por la dictadura de Nicolás Maduro contra el legítimo presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. La izquierda, enquistada en Venezuela, demuestra una vez más que se valen de argucias pseudo-legales para destruir a sus adversarios, tal como lo vienen haciendo en el Perú desde hace años. Finalmente, lamentamos las tibias declaraciones del actual canciller peruano y del presidente del Consejo de Ministros respecto del fraude electoral en Venezuela. Los demócratas no deben quedarse callados frente a estos abusos y estamos obligados a denunciar públicamente a la sanguinaria dictadura izquierdista encabezada por Nicolás Maduro. Dice el comunicado de Keiko Fujimori. Pero no es la única. A continuación, te dejamos un extracto del jalón de orejas que ha recibido Adrián Zen durante su presencia en el rechazado Congreso, por desconocer a Edmundo González. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones, dejarnos tu valioso comentario y tu poderoso like. Congresista Arturo Alegría, dos minutos. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a través suyo al Premier del Ministro de Economía. Presidenta, antes de empezar, sería bueno recordarle al Premier que Venezuela vive ahorita en una dictadura y eso tiene que quedar bien claro. La verdad es que nos extraña mucho, Presidenta, el cambio de postura que ha tenido este gobierno en relación a la dictadura del engendro de Nicolás Maduro. Eso es sumamente preocupante porque quienes creemos en democracia tenemos que seguir defendiendo la lucha del pueblo venezolano. Pero se ha cuestionado, Presidenta, y por eso me permito una licencia, referirme a las expresiones que he tenido sobre la situación actual en la hermana nación de Venezuela. No hay ningún cambio de giro en la política exterior del país. El Perú continuará manteniendo su firme e invariable posición de exigir el pleno respeto a la voluntad expresada por el pueblo venezolano en los comicios presidenciales celebrados el 28 de julio del presente. No se han presentado las actas electorales a pesar del pedido peruano y de otros miembros de la comunidad internacional. Se ha infringido la ley, lo que evidencia graves irregularidades en dicho proceso. Y esto ha sido ya denunciado a través de comunicados oficiales. No reconocemos por ello los resultados que se han anunciado. De la misma manera, hemos sido expresos, señora Presidenta, señor Presidente, en condenar enérgicamente las detenciones arbitrarias y la persecución política que sufren nuestros hermanos venezolanos, en particular aquellos que se oponen al régimen en vigencia. Hemos rechazado resueltamente la orden de aprehensión emitida en contra del ciudadano Edmundo González Urrutia. Lo que sucede en Venezuela reviste una gran importancia para nuestro país y sin duda para la región entera. El Perú reitera, una vez más, que continuará apoyando al bravo pueblo venezolano en su lucha por la democracia y por la libertad. Muchas gracias, señor Presidente. En lo que respecta a Venezuela, quiero enfatizar nuevamente que no hay ningún cambio de giro. No hay ningún cambio de giro. El Perú continuará manteniendo su firme e invariable posición de exigir el respeto a la voluntad expresada por el pueblo venezolano en los comicios presidenciales del 28 de julio pasado. No se han presentado las actas electorales de estos comicios de acuerdo a la ley venezolana, lo que es evidencia de graves irregularidades en el proceso, las que ya hemos por demás denunciado. No reconocemos por ello esos resultados. Asimismo, condenamos enérgicamente las detenciones arbitrarias y la persecución política que sufren nuestros hermanos venezolanos, en particular aquellos que se oponen al régimen de Maduro. Hemos rechazado resueltamente la orden de aprehensión emitida en contra del señor Edmundo González Urrutia. Es decir, lo que sucede en Venezuela reviste la mayor importancia para el Perú y la región y también la mayor preocupación. Por ello, el Perú reitera una vez más que continuará apoyando al pueblo venezolano en su lucha por la democracia y por la libertad. Cabe destacar las recientes reuniones de los mecanismos de consulta política a nivel de vicecancilleres sostenidas con Brasil y con Argentina, así como las conversaciones con Chile para abordar distintos aspectos de la relación bilateral, entre ellos la situación migratoria en la frontera. Con todos ellos, hemos convenido encuentros al más alto nivel antes de fin de año. A la par de las acciones de relacionamiento bilateral, la Cancillería desempeña una labor fundamental en materia de desarrollo e integración fronteriza, a fin de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones de frontera y llevar adelante una integración armónica con los países vecinos. Con esa premisa, es prioridad la puesta en funcionamiento de nuevos controles fronterizos con Bolivia y la modernización de otros con Brasil y Colombia. Complementando este esfuerzo, la Cancillería continuará liderando la labor del Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza, mecanismo que tendrá su décima reunión antes del final de este año y que ofrece un espacio de diálogo amplio, generoso y sincero que facilite el trabajo articulado con los gobiernos regionales y locales.